hola jóvenes y jugadoras y bienvenido un día más a mi canal darchi que no soy a este capítulo 41 de digimon rewrite sitio si digimon wow bueno ya que se va bueno chicos vamos a darle caña lo primero voy a darle chicha al huevo le queda todavía eh le queda todavía darle dos veces más dinero creo pero bueno poco a poco no me corre prisa la verdad y vamos a reclamar cosas y tal y vamos a darle caña bien dinero ha llegado el dinero de este en mejorar un poco a los digimon lo que son las técnicas chicos porque es que necesitaba mejorar un poquito y eso es mejora un poquitín las técnicas de los digimon que llevo en el equipo y tal pero vamos como así no ha sido mucho esperemos que lo poco que he hecho marque la diferencia para pasarnos mayoramente fácil o al menos sin problemas lo que es el mundo este 14 que ya sabes que es súper difícil y que tenemos que pasarnos si o si quedan 35 minutos en serio me cago en para la energía digo tengo bastante no pero quiero reclamar una energía es mía cago en a ver qué quieres tú a quién le doy chocolate a quién le doy chocolate quien quieres chocolate tú quieres chocolate no este no eso sí no este es el que quieres chocolate es veis toma ahora ya está estupendo madre mía qué tonterías hay que hacer mira me han dado esto también y esto 34 minutos queda tío yo flipo por 34 minutos no puedo reclamar mi energía cago en si podemos saludar no las lechugas al menos me las van a dar vale vamos a reclamar las lechugas y todas esas cosas y ya podemos seguir avanzando la historia no a ver si podemos pasarnos el capitulín ese pero lo difícil mucho porque me va a que las últimas fases van a pedir nivel 99 o máximo digamos que será 29 20 y me da que va a ser súper chungo si ya me cuesta imaginaos si me pide pues eso más nivel que no tengo esto que no se me están dando un montón de pasta no sé el porqué pero por mí me encanta la vida está ya está vale no sé ya estamos ahí a la mitad de camino de hacer otra tirada de éstas de ver qué digimon tocan así que guay a ver si conseguimos la opción diamantes bueno 95 más y hacemos la tirada aquí no hay nada ayer me dieron una piedra de esas evolutivas no de la del en concreto sino la que vale para todos digimon pues eso me dio una que siempre vienen bien tenía siete pero tengo ocho y nada más vamos aquí vamos a ver si podemos acabar la historia principal está son 17 fases quedan tres seis siete ocho nueve pero estas historias quedan ocho vale vamos allá a ver si podemos pasarlo porque esta cosa es bastante difícil no os quiero mentir esta cosa es muy difícil para poner a éste que tiene el máximo voy a tener que tirar de ayuda de los que tiene el máximo por lo que veo porque si no me pasó esto en la vida pero bueno ya digo he puesto que las habilidades están los disquitos estos del que te suben pues ese de estadística pues están mejor no están más subidos de nivel y tal de todos los digimon están mínimos al nivel tres o tres estrellas porque me tendréis de cinco o eso y en teoría eso debería ayudar pero no sé ya veremos lo mejor de la respuesta veis que he puesto esto y te ha tardado como tres o cuatro turnos en hacer el ataque tío es lo que me da coraje ahora mismo de esto venga está dando emasión atacar tío después juegas otras fases que no están tan difíciles y los timon responden bien verdad si hacen sus ataques sus cosas pero tío es que no hay manera cura antes porque si no van a matar a alguno son tres oleadas y todavía no he matado a la primera oleada se aflipa impresionante hace el especial luego lo llenas otra vez tío así que si venga vamos hace el especial porque si no es malo y no la ha quitado ni la mitad de la vida con el especial te ha hecho el especial vamos a morir alguno si este vamos a estar en rojo vamos a curar si no lo van a matar bueno eso es y mis colegas veis quieren atacar porque no atacan nunca bueno ha muerto el de nivel 60 también quiero decirlo a ver qué haces tú ahora con este ataque a ver solo ataca a uno y casi lo mata venga tío que os he puesto que atacáis cojones dos años tú que me dan una rabia que tarden tanto madre mía ves es que tardan demasiado tío tardan tanto que es que les da tiempo a esta gente a matarte cuatro veces tío y no ataca es que no ataca macho es que de verdad es que me toca un montón la moral macho tanto los digimon muertos tío es que no atacan macho es que no atacan le das a atacar y pasan del tema tío joder en serio después juegas otra fase que lo aseguro vamos juegas contra el boss juegas contra un boss cualquiera aunque sea de nivel 10 y atacan antes tus digimon mucho más o sea atacan bien pero aquí parece que yo que sé que este mundo está como raro está como en plan no vas a atacar por lo de la gana yo que sé tío que entiendo que sea más difícil porque estén a más nivel los digimon no que estén a nivel 90 y tal pero tiene una cosa es esa y otra cosa es que el tío ataque 40 veces y luego tú sabes es que manda huevos tú es que hace esto muchísimo más difícil de lo que es porque aunque estén a nivel 90 esta gente de los bosses a nivel bueno esta fase a nivel 90 95 esta gente están al máximo sabes esta gente deberían de poder pasar esta pelea sin problemas pero no bueno y esto deberían de estar medianamente o sea aguantar sin problemas vale que a este lo maten rápido pero esta gente deberían de aguantar sin problemas estas fases pero es que como tardan tanto en atacar porque parece que está programada esta fase para estas fases de este mundo para que tarden mucho más en atacar tus pokemon o sea tus digimon perdón pues tío se te hace súper difícil después te pones a pelear con el boss ese nivel 9 que es súper chungo y atacan bien sin problemas rápido no hay problema ninguno atacan sin problemas otras fases igual pero te vienes a este mundo tío y parece que se ponen subnormales no atacan veis te atacan siempre ellos antes de que tú veis que atacan dos veces ha atacado seguida ahora mismo ese dos veces seguidas tío así gano yo también no te jode pero es que es así tío mira eso además te quitan un montón de vida o sea después atacas tú y mira la vida que le he quitado yo o sea ya me han matado a uno tío es que es asqueroso y este no ataca lleva media hora ya puesto que ataque y no ataca es que me toca un montón la moral chicos es que lo hacen queriendo tío y ahora va a morir obviamente si es que no atacas tío y este tiene puesto que cura y cura veis cura cuando ya ha muerto es que es asqueroso tío os lo juro que es asqueroso macho es que no tiene sentido ninguno macho no sé qué cojones pasa aquí en serio esta fase no sé cómo la han hecho pero joder cómo se han pasado tío este mundo digo es que se han pasado un huevo macho es que vale que sea más difícil que no digo que no pero tío que al menos que los Digimon respondan bien no que ataquen a las dos horas es que eso me hace perder tiempo más que otra cosa y a ver si me matan pues me van a matar si te atacan a ellos cuatro veces antes que yo encima te duermen a los únicos que tienes pues ya ves cuéntame tú cómo me paso yo esto es que es eso tío veis lo que os digo es que es como muy injusto este mundo es demasiado injusto hagan lo que hagas está hecho para que pierdas y punto o sea es que es asqueroso tío que es que no estoy llevando Digimon a nivel 50 hostia que los tengo al máximo sabes es que es eso es que no tiene ventaja tú no tienes en este juego ventaja en este mundo ventaja ninguna estáis viendo esto mira mira he dormido que no puedas que cuando ataque falles es que no te dan oportunidad no te van a hacer nada tío pero nada es que es horrible ya están matando al que va a curar ahora es impresionante macho es que no le quito vida apenas tío pero nada hombre has curado tío menos mal encima no le ha quitado vida ahora porque como tiene la mierda nube negra pues falla madre mía que ascazo de mundo este tío en serio que encima dos de estos son super chungos acompañados con este que es peor todavía genial no me lo paso en seguro lo voy avisando ya mira la vida me ha matado insta kill casi a un nivel 99 es que no es que no tiene sentido tío en serio y ataco yo y no le quito nada de vida tío en serio y él me ataca de una vez y me mata me estás contando tío que tengo nivel máximo tío nivel 99 es que me toca los huevos es que no puedo hacer nada es horrible esto tío a ver si suerte y ganamos pero va a costar a ver si mira están casi muertos no va a perder es que van a morir es que te hacen un ataque y te matan tío no puedo curar ha muerto estupendo confío en ti compañero eres el único mata al otro dale un golpe dios gracias nuestro compañero nos ha salvado a uno de vida madre mía es que es asqueroso tío es que es asqueroso es que mira mi nivel tío mira el nivel 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 sabes y te matan sabes porque si que puedo entender vale que que sea difícil que si pero una cosa es esa y otra cosa es la fumada que me está diciendo aquí tío luego lo hago macho es que mis Digimon tardan en responder dos horas tú le das a atacar y atacan cuando quieren macho después juegas otra fase que no está en este mundo cualquiera anterior le das a atacar y el Digimon ataca tal cual sin problema ninguno te vienes aquí y se vuelven imbéciles no sé es como que han hecho algo súper raro en este mundo tío no está como bien nivelado o programado no sé si lo jugáis lo entenderéis lo que quiero decir con todo esto veréis como que hay algo raro que no no es normal sabéis está como mal hecho no está como no está nivelado está como muy nivelado pero maldad o sea pero para el enemigo no para ti si no pidas disculpas que pidas disculpas a los creadores venga ahora entiende qué mundo más complejo este joder que vuelvo a decir no es que sea difícil en sí es que te revientan también es cierto que no llevo a los Digimon de 4 evoluciones no llevo al máximo porque están al 90 en vez de al 99 pero aún así es que la diferencia es abismal tío es que esto debería estar nivelado más o menos aunque me quiten un poco de vida pero no darme un golpe y quitarme casi toda la vida eso es muy exagerado eso es como si yo estuviera jugando las fases de nivel 1 ¿sabes? es que es eso les han pasado una barbaridad macho pero una barbaridad es que esta gente que están a nivel 90 que son de 4 cuartas evoluciones son mejores estadísticamente hablando que los otros que están al máximo no le quitan vida apenas ¿veis? es que no entiendo el por qué sin embargo ellos te pegan y te quitan un huevo de vida pero un huevo pero tú pegas y no quitas nada tío no entiendo es que no tiene sentido ninguno y me cabreo por eso porque te quitan un montón de vida tío porque si y tú no puedes hacer nada ¿sabes? pasa de los huevos dalo por dios vale venga vamos a la segunda oleada vamos a lanzar estos dos a ver si da tiempo porque esta gente atacará morirán todos o pondrán algún estado alterado antes de veis es que le das a atacar tío que manía tío que manera de pasar del tema joder mira ese mira la vida mira la vida tío un nivel de 99 la ha quitado toda la vida entera tío de un golpe me estás contando macho es que soy asqueroso tío que está al mismo nivel que tu mínimo macho no mejoras a lo mejor tú estás al 93 y él estás al 99 y de un golpe lo matas tío venga ya que tú mates yo de un golpe vale pero que lo hagas tú no tiene sentido porque si tengo tengo más nivel que tú macho es que de verdad es que me da un montón de rabia tío es que es como si tuviera los Digimon entrenados para nada ¿para qué quiero entrenarlos? si me vas a matar de una hostia igualmente aunque tenga el nivel máximo ¿sabes? es que no tiene sentido tío que tenga el nivel máximo macho y de una hostia me matas tío de verdad ¿really? es que ya está mira va a morir este porque joder es que es esto tío le doy a curar y lo matan antes de que cure es que banda huevos tío mira que hay 5 Digimon pues matan al que siempre va a hacer algo macho bueno al menos se apuesto que todos nos van a atacar pero eso es bueno cuando queráis normal que van a por atacar ¿y tú qué tío? tú estás aquí no atacas venga Digimon es lo que tardan en atacar tío es que me cago en la leche es que es asqueroso y le da a curar mira es el compañero nuevo aquí que lleva una hora puesto con esto y no ataca pasa del tema ¿veis lo que os digo tío? es que está como mal hecho de verdad es que tarda demasiado tío después juegas otra cosa que esté fuera de este mundo de lo que sea contra el boss contra una fase anterior o lo que sea de otro mundo anterior y tú le das y atacan del tirón pero es que aquí no tío es que aquí parece que se vuelven tontos es que no tiene sentido de verdad esto está mal hecho esto si lo jugáis lo entenderéis es lo que quiero decir que está como muy mal hecho está como muy no sé está como hecho para putear y punto está como para aunque tú llegues ahí nivel máximo te van a ganar ¿sabes? pues eso así está de esa guisa digamos es que es asqueroso tío a ver no hay un nivel máximo aquí pues mira este está bastante interesante si busco un nivel máximo que pueda atacar a todos porque si no con sus ataques a la vez porque vaya tela tío es que este es horrible de verdad este bicho es que te mata una hostia y te mata atentos eh mirad la vida de un nivel 90 de un nivel 90 de una hostia mira yo lo ataco mira lo que quito yo dos nada ¿sabes? mira ya está muerto el otro le da para curar le da para curar y lo va a curar porque se va a morir quemado ya veréis bueno lo mata este antes es que es asqueroso tío es que no te dan dos horas en hacer las cosas me cago en la leche es que me toco un montón los huevos tío es que es injustísimo tío es que es injustísimo macho hagan lo que hagas te atacan ellos 70 veces antes y si no te matan de dos hostias ¿sabes? aunque tú tengas el máximo nivel da igual ellos se nos pasan por el forro los huevos con esto va a ser mejor ¿no? que me matan al nivel 60 pronto vale lo puedo entender ¿vale? porque es normal es nivel 60 pero tío que me matan a los míos que están al nivel 99 macho de una hostia o dos es que eso es injusto no lo siguiente mira esto tío y que te dejen a todos los Digimon puteados para que no puedas hacer nada rollo te van a matar por pesar de los huevos tío es que es asqueroso tío es que es asqueroso macho mira el especial he hecho el especial y no le he quitado nada de vida tío tú no puedes creer que es un especial de un tío que está al máximo nivel y no les quita nada de vida tío y ellos te meten dos hostias y te matan porque sí es que no tiene sentido macho es que está mal hecho a maldad tío este mundo está hecho a maldad tío lo que yo os diga cura por Dios cura madre mía yo otra vez todos tontos es que no puedo hacer esto sí es imposible macho es imposible jugar tío a este juego de verdad a este mundo en concreto es imposible tío es que no puedes jugar a gusto nunca es que te putean por todos lados tío es que da igual lo que hagas tú mira la vida que quita este que está al máximo nivel al máximo nivel y es una cuarta evolución y no quita nada de vida tío que no te da un golpe y no hace nada es que es asqueroso tío y ahí está al máximo nivel macho que no estamos hablando de un nivel 2 tío mira esto mira la vida que le quitan a un máximo nivel de una hostia tío veis lo que os digo es que está mal hecho maldad tío es que es infumable tío mira la vida que quito yo es que es asqueroso tío es que no hay manera está muerto si es normal cojones es que no me dejáis tío y es que no puedo jugar es que no me dejan jugar macho tanto el rato dándome hostias me pegan 40 veces antes de que yo pueda hacer algo tío encima te envenenas te meten fuego te paralizan te joder macho es que no me dais cuartel mira eso eh venga a seguir tú no ataques tú me han atacado 4 veces antes de que ataque yo y 2 veces cada uno que no han atacado uno distinto sino 2 veces cada uno no matame si es que es asqueroso tío en serio es horrible de verdad esto eh es horrible estoy por gastar los 5 diamantes a ver si salen todos gano pero si no malo los gastamos vamos a gastarlos a ver que pasa es por probar a ver que pasa salen todos no pues nada pues me paso esto ya está si es que puedo que no lo sé porque vaya tela cojones madre mía que asco de mundo está mal hecho maldad tío este mundo 14 está hecho pero a maldad maldad o 3 estrellas si me lo creo sabes yo creo que está hecho para que te gasten los diamantes básicamente para que te maten y gasten los diamantes como he hecho yo ahora es que es imposible es infumable tío nivel 98 que puedo entender que sea difícil que no digo que no es normal vale es difícil bueno es lógico es un mundo final digamos y tiene que ser difícil por cojones lo normal es que tú cojas a un tío de estos que está al nivel máximo que es una cuarta evolución que se supone que está que es lo más fuerte de lo más fuerte salga y le metan una hostia y lo maten tío es que es asqueroso es que no tiene sentido ninguno tampoco es normal que tú digas ataca te atacan ellos 40 veces y luego ya cuando el tío quiera dice venga voy a atacar yo cuando ya estoy muertísimo es que no tiene sentido y así con todos tío pongan lo que pongas que sea asquerosísimo es que no hay quien gane así encima te paralizan a los es que es asqueroso tío sigue paralizando gente total venga menos mal calculado tío y no lo mata tío es que es increíble que no lo mata macho mátalo por dios y no lo mata tío como no puedes matar a ese tío madre mía lo hermoso de verdad es que se pasa con un huevo va a tirones esto creo que se va a caer otra vez la fase porque es que está mal hecho el mundo tío es que está mal hecho es que está mal hecho maldad tío se han pasado esto es infumable de verdad lo estoy pasando no sé ni cómo pero es que está mal hecho maldad no lo siguiente tío venga va venga de momento estamos aguantando no sé cómo también pero mira esto tío acabo de hacer del especial y no han es que no han quitado vida ninguna tío es que me toca la moral un huevo macho es que es horrible tío cojones que he hecho un especial tío quito vida no ha quitado nada de vida el especial el especial eh mil y pico de vida le han quitado mil y pico tío es que es que no tiene sentido que está en nivel máximo hostia que no está en nivel 8 como puede quitar tan poca vida tío me matarán ya veréis se han matado al que tiene que curar pero dale campeón dale tu primero anda ahí que tú tienes el ataque ese especial van a por ti dos del tirón eh porque sí venga pón atras por culo venga que te ha ido en toda la vida se han cargado los dos que tenían la vida al máximo pero así de un golpe cuando quieras atacas eh tú a tu bola pero ataca a esta que tiene menos vida es un normal madre mía no me lo paso otra vez vamos a que ataques tú primero y lo mates cosa que dudo pues tiene demasiada vida es que lo quita tanta vida como debería dale dale tienes que hacer un ataque seguido de verdad cabrón es horrible tío voy a gastar los 5 diamantes porque es que si no no me lo paso tío es que es horrible macho es que no hay quien se pase esto en serio es que es infumable tío me cabreo un montón pero porque es que es eso tío es que es infumable tío es horrible chicos es horrible si me he gastado 5 diamantes pero los recupero ya pero vamos a seguir los he gastado pero es que si no hago esto es que no me paso este mundo tío es que no me lo paso porque es que está hecho para que no te lo pases tú en la historia y quedan los 3 últimos vamos a hacer la historia y ya en el siguiente capítulo mañana haremos esos 3 últimos mundos si es que podemos porque vaya tela esos 3 últimos fases que seguro que están a nivel 99 que es el máximo no sé que se han fumado haciendo este mundo pero se han pasado un huevo es súper difícil en serio es amargante tío pues está hecho para que pierdas está hecho para que pierdas porque es que te hacen perder mucho tiempo los Digimon te dan mucho en atacar en hacer sus cosas tío te pones a hacer otra cosa distinta de que no sea este mundo y atacas sin problemas súper rápido pero aquí no tío aquí se vuelven tontos vale ya está ya está venga ya mañana haremos estos 3 fases finales que te hagan nivel 98 me imagino que que esta a lo mejor también está en 98 y la última al 99 o estas dos últimas al 99 no sé pero manda manda narices esto tío y siguen dando premios de mierda esto tiene que darte nivel 5 de esto en todas las putas fases pero no nivel 4 ay dios ay dios mira os voy a demostrar lo que os decía me vengo aquí contra un boss que es un boss sabes que estaba hablando de un tío chungo mira un nivel 6 por ejemplo voy a matar a este que se va a hacer rápido con este equipo tengo que cambiar a este que no sé por qué este está aquí todavía donde estás que no te veo hasta aquí mucho mejor vale como decía si no lo han matado ya vale fijaos eh fijaos veréis como atacan super rápido los Digimon que no os miento mirad en cuanto empiecen veréis 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 mirad voy a atacar 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 del tirón del tirón veis como sin es que mira es que no tardan tío es que atacan pero lo más rápido posible macho es que del tirón es que para que me entendáis lo que me da rabia es que estás peleando en el otro mundo ese y es que no hay manera tío es que tardan dos horas en hacer los ataques mirad el tirón ya está atacando este veis atacan rápido tío veis ahora ataca al otro hace su ataque ahora este también veis es que es rapidísimo macho pero es que en el mundo ese final es que se tocan los huevos yo que sé es que no hacen nada tío están ahí en plan venga méteme 40 hostias que ya luego yo si acaso ataco por eso me cabreo porque tardan demasiado en atacar tío y mira que esta gente te quitan vida habéis visto que este tío no es fácil de matar habéis visto que me quita bastante vida cuando menos te lo esperas te mata pero es que no manera tío es que el otro mundo es súper chungo en este entre comillas puedes aguantar algo vamos a ver si no muere aquí mi colega mira eh cura del tirón le da a curar cura ¿sabéis? le de atacar ataca tío mira le acabo de dar eh ¿veis? y en el otro mundo le das así dos años para que lo haga tío es que es asqueroso es que está hecho para que pierdas tío te guste o no da igual que vayas a nivel máximo ¿sabes? por eso os digo que está mal hecho espero que se haya quedado con esto clara la diferencia entre el mundo ese final que está súper mal hecho a una cosa normal que sí está bien hecha ¿vale? es que se nota la diferencia o no se nota es que se nota un huevo tío es que es como yo que sé es como estar jugando tranquilamente andando en una línea recta y de repente se hace una montaña de 20 kilómetros de altura así porque sí tío ¿qué me estás contando? pues eso es que es horrible tío es que es una fumada al que haga este ya da igual este lo tengo que hacer que es mío este me lo paso a nivel suele pasármelo este no voy a pasármelo pero puedo quitar a lo mejor 200.000 de vida pero eso lo hago yo ahora fuera de cámara para no perder tiempo y nada más se lo voy a dejar aquí y ya mañana el capítulo de mañana nos pasaremos este mundo final espero nos quedan tres fases tendremos que gastar diamantes seguramente pero bueno pero nos lo pasaremos y acabaremos de una puta vez la historia principal al menos porque vaya fumada que se han hecho ahí tío es que se nota espero que con lo que acabo de hacer debería haber quedado claro de que se han pasado un huevo con ese capítulo final pero una pasada se han pasado 40 pueblos ¿sabes? es que se han colado vamos una barbaridad pero bueno si se puede pasar ahora se pasa yo os tiene yo quedan tres fases solo yo creo que lo paso con esfuerzo pero lo voy a pasar así que venga chiquenachos se despide este capítulo no me acuerdo que sea de Digibone Rewrite si como siempre os ha gustado pues like, compartid y suscribiros al siguiente capítulo pues continúan hasta el próximo adiós chicos